Buenas tardes. Pues nada, aquí hemos venido a hacer la presentación que le hemos llamado Regenerar a la Tierra, alimenta tu salud, muévete por la vida. Nosotros desde hace tiempo, los tres, nos dedicamos un poco al tema de la salud en diferentes ámbitos, en el ámbito de la tierra, en el ámbito de la alimentación y en el ámbito de la actividad física, y nos ha parecido oportuno que podemos aportar a la ciudad de Vitoria una idea que sería interesante que se llevase a cabo, que cogiese un poco las tres líneas de trabajo y las pudiese poner encima de la mesa. Y bueno, aquí queremos contaros un poquito cuál es el proyecto, por qué creemos que es bueno, por qué creemos que se debe hacer en Vitoria, de qué nos puede servir a todos, y esperemos que os guste y tengamos vuestro voto para que la propuesta salga adelante y en Vitoria haya una iniciativa de este tipo. Bueno, la idea central es ayudar un poco a mejorar la salud de la ciudadanía, ¿no? Al final, pues yo creo que estamos en un momento en que nos damos cuenta o nos preocupamos un poquito más por la salud, vemos que, pues bueno, quizás enfermamos antes o a edades más tempranas, aunque vivimos muchos años, pero como decimos nosotros, ¿no? Vivimos un poco renqueantes, entonces nuestro objetivo es encontrar algo que haga con pequeñas pildoritas y pequeñas ayudas a la gente en su día a día pueda mejorar mucho en su calidad de vida, ¿no? Y para nosotros hay tres pilares que son fundamentales, uno es la agricultura sostenible y regenerativa, que ya os contará Javi un poco el porqué, una alimentación evidentemente que esté basada en productos frescos, ¿no? En productos de cercanía, que además yo creo que tiene mucho que ver con otras iniciativas que se han presentado, ¿no? Y en definitiva que las personas se muevan y se muevan más, ¿no? Que cada vez nos movemos menos, estamos delante siempre de un ordenador, de una televisión y acabamos teniendo una vida muy sedentaria, ¿no? Bueno, estos tres pilares al final que estamos hablando, ¿no? La agricultura, la alimentación y el moverse, ¿no? En la parte de la agricultura lo que queremos es devolver un poco el equilibrio a la tierra y aquí, pues, Javi os puede contar un poquito más de qué se trata, ¿no? Sí, hacemos un poco una analogía tanto en la salud de las personas como en la salud de la tierra y lo que basamos un poco es en la importancia de que un suelo vivo, un suelo con nutrientes, va a conseguir que, bueno, pues, crecimiento de las plantas sea mucho mejor, que los alimentos nutritivamente sean mucho más sanos, tengamos menos problemas de plagas y enfermedades porque trabajamos desde el punto de vista de la diversidad, de la biodiversidad. Entonces, esa clave de llevar una nutrición como personas diversa, variada y llena de nutrientes se la queremos también aplicar al suelo y desde ahí es donde pensamos que nos vamos a nutrir nosotros. Sí que nos suele también poner un punto de relevancia en el hecho de que hay que ligar la agricultura nuevamente a la ganadería, que están totalmente separadas, con lo que conlleva el tema del recurso materia orgánica, que ha sido siempre vital para que los suelos tengan esa vida y que, claro, desde el momento en el que empieza la agricultura química, esa parte, ese eslabón se rompe, ¿no? Y entonces ya deja de funcionar el sistema. Entonces, vamos a hacer hincapié, o nos parece que sería importante en que la propuesta que se lleve a cabo, que haga hincapié en eso, que hable de animales que no sean sedentarios, porque al final hemos conseguido, uno de los pilares es el ejercicio físico, como decimos, el movimiento, ¿no? Pues los animales los hemos hecho sedentarios y hemos hecho que sean animales con problemas de salud. Pues el huevo, en este caso, está presente en este centro de alimentos por darle también a los animales un papel importante y relevante en toda esta propuesta. Entonces, que eso sea visible y que, bueno, que siga un poco el paso a la alimentación, ¿no? Sí, porque evidentemente si no contamos con buenos alimentos, con buenos alimentos frescos, es decir, si la tierra no nos da productos de calidad, difícilmente vamos a montar un plato que nos aporte quizás todo lo que necesitamos, ¿no? Me hace mucha gracia porque hoy me ha pasado una anécdota y van dos señoras por la calle y de repente se les ha caído el perro. Y una le decía a la otra, dice, anda, y dice, jo, es que está muy gordito, la pobre, ¿sabes? Se ha ido engordando con los años, ¿no? Y en mi cabeza he pensado, digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo, no? Conseguimos también que hasta los animales que deberían estar corriendo, ser delgados y estar en un hábitat normal, hemos conseguido obesidad con ellos, o sea, ¿no? Es como un poco locura, ¿no? Por eso nuestra propuesta es eso, ¿no? De la tierra traer alimentos de calidad y luego aprovechar esos alimentos para comer a casa, ¿no? Cada vez recurrido aún más a la comida rápida, a la comida envasada, estamos como corriendo mucho pero siendo sedentarios, ¿no? Y es una idea que queremos romper, al final creemos que es muy fácil y muy sencillo recuperar esas cosas que hacíamos bien en el pasado, ¿no? Y fusionarlas un poco también con los avances porque no se trata de romper con las cosas que estamos haciendo bien en los últimos años, ¿no? Sino fusionar. Y es vital para eso, claro, si no tienes una buena alimentación, moverse cuesta trabajo porque si no tenemos una buena gasolina, evidentemente al final no vamos a tirar para adelante en ningún momento, ¿no? Nos va a pesar un poco todo. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo proponemos nosotros que se pueda hacer una propuesta de este tipo? Al final nosotros vemos que se hacen muchas iniciativas desde el punto de vista de participación ciudadana y que podrían ser buscar elementos transversales a todas ellas, ¿no? Es decir, que cuando se haga algún tipo de evento que tenga que estar relacionado con la agricultura pues que también aparezca la gastronomía, aparezca la salud, aparezca la actividad física exactamente igual cuando cambia la gastronomía, eventos de gastronomía pues tenemos que tener también a la agricultura, tenemos que tener también a esos momentos en los que pueda haber cosas de enseñar a la gente cómo moverse fácilmente, ¿no? Cuando hablamos de movimiento nosotros nunca estamos pensando en que la gente tiene que correr grandes maratones, ni tiene que hacer triatlones sino simplemente moverse, es decir, es empezar a moverse, empezar a caminar empezar a hacer ejercicios en casa que sean sencillos porque si de la noche a la mañana queremos correr un maratón y no estamos preparados lo único que vamos a conseguir es que esa persona no tenga adherencia y no vuelva a hacerlo, ¿no? O sea, es algo vital. Y bueno, Javi que ha estado más en eventos de participación pues lo ve, ¿no? Es decir... Sí, a ver, cada vez estamos teniendo la oportunidad de ver trabajo que está haciendo gente desde Slow Food, desde diferentes iniciativas también, de consumo responsable pero pensamos que sí que sería interesante intentar llegar más. O sea, este año tiene que ser, lo dijimos el año pasado, pero este año tendría que ser el de la alimentación y tendría que ser el de trabajar la idea del producto fresco, del producto cercano, ecológico y eso, bueno, yo creo que en este caso podemos plantear dónde podría ser, ¿no? Pues nosotros pensamos que si vamos a estar en esa diversidad de sitios pues lo ideal sería tener alguna especie de desarrollar algún puesto móvil o algo que comunique, que difunda, que pueda asistir a ese tipo de eventos, que pueda estar en otros lugares más, bueno, pues ya más establecidos como los centros cívicos donde ya está totalmente asimilado que el ejercicio físico es importante, pues bueno, la cultura es importante, bien, pues en este caso la alimentación que se ha quedado un poco ahí descolgada, pues que pueda estar ahí presente. Sí, al final es un puesto móvil porque cuando pensamos dijimos, ¿cómo podemos estar en muchos sitios a la vez, no? Entonces dijimos, hombre, pues lo ideal, incluso peculiar, no? Ese puesto móvil que lo reconoces cada vez que se hace un evento en Vitoria, no? Ahí están un poco los que quieren transformar algo, los que quieren cambiar algo e incluso pues que nos acusen de ser palizas o que nos acusen de estar siempre ahí dando la chapa para que la gente esté más sana, porque bueno, a veces hay que insistir muchas veces a alguien que es positivo estar sano y es positivo encontrarse bien, porque cuando empiezan a hacerlo pues al final es como ese caldo de cultivo que va migrando de uno a otro, no? Somos muy empáticos, cuando ves que tu vecino ha perdido peso lo primero que le preguntas es ¿estás enfermo? Y cuando te dice que no y le empiezas a encontrar que está bien le dices ¿pero dónde has ido? ¿qué has hecho? ¿no? Y no, es que me he puesto a hacer un poco de ejercicio he empezado a comer bien y tal, entonces pues ya igual 10 en la vivienda no, pero siempre hay uno o dos que también dicen, oye, pues yo voy a dar el paso y voy a hacer lo mismo, no? Entonces, el estar presente y moverte y que te empiezan a reconocer, entendemos que podría ser una buena manera de estar en muchos sitios, no? Luego, bueno, el quién, yo creo que hablar de salud, no? Y hablar de agroagricultura y hablar de movimiento es decir, estamos enfocando a cualquiera que tenga, no? Ese, ese run run en la cabeza que normalmente muchas veces llega a final de año, no? Con las navidades y dices, bueno, voy a cambiar mi vida y voy a empezar en enero, no? Pero muchas veces no sabemos cómo, no? Pues yo creo que ese es el perfil de gente, no? Es decir, llegar a las personas que empiezan a tener inquietudes por tener una vida más sana pero no tienen recursos, no? Es decir, mucha gente quiere y se fía un poco, pues de, como decimos nosotros, de lo que le dicen los anuncios de la televisión y si al final te fías de quien te está vendiendo las galletas y de quien te está vendiendo los refrescos, pues malamente vas a conseguir salud porque evidentemente a ellos su salud, pues lo siento mucho no creo que les preocupe mucho más allá de vender muchos refrescos, no? Y muchas otras cosas que no suelen venir nada bien Entonces, el poder tener un sitio donde recurrir y que les des, pues esas pequeñas pildoritas para que empiecen a hacer cosas en casa, pues yo creo que es muy interesante, no? Bueno, y el porqué, Javi? Sí, hombre, el porqué, lógicamente hay muchas razones, pero bueno, pues esta es una de ellas porque sí que es verdad que incidimos mucho en el primer eslogan, no? Come salud, come salud por tu bien, porque tú te sientas bien pero lógicamente con todo el trasfondo de que tu acto de comer todos los días pues tiene una serie de impactos que pueden ser más positivos o menos positivos en función de qué producto elijas, no? Y ahí ya vamos, en un montón de estudios a nivel internacional pero también ya nos estamos dando cuenta cada vez más aquí pues eso, que estamos cargándonos el planeta con nuestra forma de comer y como os digo, muchas veces se habla del consumo energético de la contaminación industrial pero la contaminación agroalimentaria con todo lo que es el transporte con todo lo que significa la situación en la que están muchos animales lo que es la producción, el tema del suelo, el emprovecimiento del suelo últimamente he visto algunas fotos que son muy significativas de desembocaduras de los ríos, de cómo la tierra, los nutrientes de los mejores suelos se van por el río y acaban como un azucarillo en las costas de los mares nos estamos quedando sin suelo fértil y esto es importante, el que la gente lo conozca es importante para un porqué más Sí, al final tenemos que entender que cuidar nuestra salud o cuidar la salud de la tierra siempre, aunque nunca he entendido que haya gente que le pueda llegar a molestar, es bueno para todos yo siempre digo, cuando haces buenas acciones, es decir, si conseguimos que cada año nuestra tierra tenga un centímetro más de materia orgánica es algo que estamos dejando para el futuro cuando nosotros conseguimos estar mejor, más sanos yo siempre digo, la salud empieza por nosotros pero incluso los modelos de transformación yo si no me encuentro bien, si no estoy sano es muy complicado que yo a mis seres queridos, a mis seres cercanos pueda ser una persona agradable con la que está porque si estoy enfermo, si todo el día estoy cansado, si todo el día estoy malhumorado al final, no soy un ser social, soy más un ser antisocial entonces, claro, tenemos que entender esto como una globalidad cuando hacemos este tipo de acciones y nosotros por eso lo proponemos a la ciudadanía de Vitoria es porque es bueno para todos yo siempre cuando veo a alguien que no tiene una buena actitud frente a la vida en el fondo, pues me duele y me entristece porque es una persona que va por la calle arrastrando a otras personas que también están mal y nosotros creemos que si regeneramos la tierra y cuidamos nuestra salud y nos movemos más pues tendremos personas a nuestro alrededor mucho más contentas, mucho más felices y que van a aportar mucho más como sociedad porque si no es así, pues no lo es y luego, pues eso, el crear una cultura en una ciudad como Vitoria genera un potencial para muchas cosas para empleo, para otro tipo de empleo para generar dinámicas económicas que son diferentes como todo, hay quien difiere de estos planteamientos pero yo siempre digo que los que apostamos por mejorar a los demás o que los demás estén mejor yo creo que es digno de alabanza y que es importante porque al final ganamos todo y bueno, al final siempre decimos no, es que esto yo lo hago así le digo ya, pero si lo haces así y consigues siempre lo mismo es momento de cambiar entonces, creemos que la propuesta tiene que llegar a gente para ser diferente es decir, que quien ponga en marcha esta propuesta y si sale votada pues que tiene que ser gente que tiene que pensar, como digo yo con los dos hemisferios del cerebro y de otra manera es decir, no podemos repetir las cosas que se hacen siempre porque si repetimos las cosas que se hacen siempre y no llegamos a ningún sitio hay que cambiar tenemos que ser diferentes tenemos que ser provocativos tenemos que ser arriesgados porque evidentemente cuando cambiamos las cosas es así es decir, las cosas normalmente no se cambian si todos los días vas de casa al trabajo y de trabajo a casa pues seguramente obtengas lo mismo yo creo que había alguien que decía que la suerte no se busca y es real si todos los días haces lo mismo rara vez te encontrarás que has tenido suerte con algo y si encima crees que tienes muy mala suerte y siempre haces lo mismo pues vas a seguir teniendo muy mala suerte entonces nosotros queremos que la propuesta sea diferente es decir, que si se pone en marcha se haga algo diferencial no se haga lo mismo de siempre para obtener los resultados de siempre y que si es así pues seguramente nos veremos todos todos beneficiados y bueno pues esto ha sido un poco la idea que tenemos encima de la mesa y que nos gustaría que votase mucha gente que votase por por su salud y que al final pues eso que tengamos una buena herencia para los que vienen detrás que será importante ¿algo más? yo creo que esta te he dicho así que animo pues a votar a votar hablando de vota por su salud por su salud y que no se ha dado a votar a votar a votar